hola amigos de youtube aquí cheese jajaja en un nuevo vídeo hoy les traigo un mod básico para microsoft que te dicen 0.12.1 el mod se trata de hornos solares como escucharon los hornos solares muchos lo conocerán pero los que no lo conozcan les traigo esta revista este mod así que empecemos para eso primero que pagamos un horno que es lo básico que todos saben y luego pagamos el siguiente bloque que se encuentra aquí del toma de ítems que es el panel solar así que si ponemos aquí un horno por ejemplo y ponemos el panel solar y no se puede poner a menos que estén chifteando ya que le pongas aquí sacaremos carne a ver carne no puede ser otra cosa también para no matar a los animales voy a sacar patatas en esto si patatas voy a sacar así que las voy a poner a cocinar y ya que estemos aquí le presionamos al panel solar y tenemos que tener on entonces el panel empecé a hacer a funcionar y a cocinarse no felicidad pero eso no es todo así que aquí tendríamos que las patatas esto también funcionaba de noche y les dije que no como es un panel solar si lo que es solo de ti así que voy a hacer de noche ya que lo hice noche vean sigue funcionando porque está todavía y la flama y les tengo que enseñar un pequeño bus que tiene esto al menos en mi dispositivo así lo presionó lo rompo y ahí queda verdad y cuando lo hago desaparece es un pequeño bus que tengo yo no sé si a ustedes también les traigo el bus y vean ahorita ya está a punto de acabar la flama y van a ver que no se va a volver a aprender la flama porque es de noche se acaba de acabar la flama se acaba este proceso y ya bien lo vuelvo a aprender y no funciona porque sólo tiene la propiedad de funcionar durante la luz así que lo hago de día y vuelve a funcionar el pan también si lo apagamos puede apagarse un error y creo que esto es todo para este vídeo recuerden dar like y suscribirse hasta la hasta el próximo vídeo recuerden que es que tenemos que llegar a una meta de dos likes dos likes si se pueden si se pueden dos likes así que nos vemos hasta el próximo mi de o